Bienvenidos a este hermoso lugar, decía Jorge Luis Borges que él imaginaba siempre el paraíso como una gran biblioteca, que es la más argentina. Justamente aprovechamos la ocasión de estar en esta gran biblioteca, la Biblioteca Central de San Antonio, para celebrar también a un dios de la literatura universal, don Miguel de Cervantes Averra, que va a ser 400 años que salió en España. Y al mismo tiempo vamos a también a festejar, a saludar, por lo menos en el nombre, a otro gran dios de la literatura universal, William Shakespeare, y también al tercer gran dios de la literatura hispanoamericana, que fue el Inca Garcilaso de la Vega. Los tres murieron el mismo día, con diferencia de unas horas. Vamos a celebrar entonces con todo nuevo en esta biblioteca, a la cual agradecemos a la representante del director, Candelaria Mendoza. Así es, Candelaria Mendoza. Gracias por permitirme. Es como ha dicho, un hermoso lugar para celebrar a don Miguel de Cervantes Averra, que suelen decir, empezamos con los aparatitos, que suelen decir, es el gran conocido desconocido. Y es que realmente de él, la primera biografía se escribió casi 150 años después de su muerte y lo poco que se sabe es a través de sus escritos, a través de sus poesías, de sus escritos en general. Así es que vamos a, esta noche vamos a intentar hablar un poco de este Miguel de Cervantes, es un poco la vida de novela de este gran hombre, gran personaje y gran mito de la historia universal. Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares. Alcalá de Henares es una población que está a unos 30 kilómetros de Madrid. Como bien su nombre indica, Alcalá es del árabe El Castillo. El Castillo y de Henares porque era el río que cruzaba cerca de la ciudad. Como ven ahí es un dibujo que data del siglo XVI, o sea, más o menos la época en que nació Cervantes. Como ven, la ciudad está muy bien amurallada. En ese tiempo en que nació Don Miguel, era famosa esta ciudad porque hacía 50 años que se había fundado la segunda universidad de España, el Cardenal Cisneros. Fundó allí la segunda universidad, la primera había sido la de Salamanca. Y como esta ciudad, los romanos que estuvieron en España, la habían puesto el nombre de, un nombre que no era justamente Alcalá de Henares, sino, y en este momento me estoy olvidando, ¿cómo se llamaba la ciudad? La Complutense. La Complutense. Entonces, la Complutense es la segunda universidad de España. Esa universidad pasó después a Madrid, y por eso que la Universidad de Madrid se llama hoy día la Complutense. Nació entonces de la familia de Rodrigo, de Cervantes Avedra y de Leonor de Cortinas. Fue el cuarto de siete hijos, quiere decir que una familia numerosa. Normalmente se suele decir en las grandes familias que hay una oveja negra. Se suele decir que es el tío, el tío Enrique es la oveja negra de la familia. Bueno, en este caso, no estoy aludiendo a ningún tío Enrique. En este caso, la oveja negra fue el abuelo, el abuelo Juan. El abuelo Juan había estudiado leyes justamente en Salamanca, era un abogado de la Inquisición, y un buen día desaparece de su casa y deja toda la familia ahí empantanada. Así es que el padre, el padre que era justamente el padre de Cervantes, Rodrigo, pues tiene que arreglárselas trabajando como cirujano barbero. Cirujano barbero en esa época, eran los que, por el mismo precio, te cortaban el pelo, te afeitaban la barba, te sacaban un diente y te hacían una sangría, sobre todo la sangría, sangría no con vino y licor. Te sacaban sangre porque, según la teoría de los griegos, cada primavera había que purificar la sangre y sacando un poco se renovaba. Entonces, como cirujano barbero, claro, en Alcadá pues no había mucho trabajo, no todos los días la gente se sacaba un diente o se cortaba el pelo, así es que tuvo que ir de ciudad en ciudad. Después de Alcadá se fue a Valladolid, allí Valladolid se metió en negocios y se endeudó, tuvo que estar en la cárcel. Después pasaron de Valladolid a Córdoba, en Andalucía, porque parece que era mucho mejor por allá. Ahí en Córdoba es donde el muchacho Miguel ya pudo estudiar un poco con los jesuitas, no en una universidad, sino en una escuela. Y de Córdoba pasaron a Sevilla. Sevilla era entonces la ciudad más importante económicamente de España y casi de Europa, porque allí llegaban todos los barcos que venían de América. Había todo el comercio entre América y Europa, pasaba por Sevilla a través del río Guadalquivir. Así es que buscando esa prosperidad llegó a Sevilla. Y ahí lo interesante para su vida es que había un tal López de Rueda, que es otro personaje extraordinario, porque fue el primer autor, director y artista de teatro de la historia de España. O sea que hacía todo, era un hombre teatro el de por sí. Y escribía unas obras cortitas que se llaman Pasos, que solía ir a las ciudades o iba a la corte o entre la gente del dinero, iba a representar esas obras que él mismo escribía y representaba. Ese fue un ídolo para Miguel, este López de Rueda. Después veremos cómo influyó en su vida. La juventud de Cervantes, una bien de construcción, es un libro del profesor Mejías que acaba de publicar meses atrás, intentando analizar un poco la infancia, la juventud de Miguel. La familia se traslada de... Estaban entonces en Sevilla, en el último se trasladan a Madrid, porque el rey Felipe II hace que Madrid sea la nueva capital de España. Entonces, siendo la capital, ahí atraía para diferentes profesiones, sobre todo para él, que no le interesaba en esa época todavía ser un gran escritor, no estudiaba para eso, sino quería ser simplemente alguien que trabajara como secretario, para algún dignatario, para alguien de la iglesia, algún cardenal, para algún noble que le diera trabajo. Se sabe que fue protegido por el humanista Juan López de Hoyos, ya que históricamente lo trató de nuestro caro y amado alumno. Fue el primero entonces que en privado le enseñó la literatura griega y latina, lo introdujo un poco en esa historia, que él después le facilitaría después en sus escritos. En 1569 es condenado a la amputación de la mano derecha, porque resulta que hubo una... Se peleó con Antonio de Segura y quedó herido, pero no es porque pelearan, sino porque se disputaron cerca del Palacio Real. Y eso estaba prohibisísimo y tanto que el que hacía eso le cortaba la mano derecha. Pero de pronto aparece en Italia. O sea que nadie sabe nada de él, aparece en Italia. ¿Por qué en Italia? No era extranjero Italia. Recuerden que cuando se casaron los reyes católicos, Fernando de Aragón aportó a Castilla, aportó todo lo que era Italia. Casi la mitad de Italia, que no era una colonia española, era el virreinato de Nápoles. O sea que es como si fuera el rey, como si fuera España. No solo eso, sino también la isla de Sicilia, la isla de Córsica y todas las islas baleares, además el milanesado. O sea que él fue allí como si estuviera de nuevo en España. Y como habíamos dicho, con el cabecilazo en esa época, había para los muchachos dos opciones. O fraile o soldado. El fraile parece que esas cosas no le gustaban mucho. Así es que se metió a soldado. Y llegó entonces en Italia y entró a formar parte de los tercios, los tercios españoles de Italia, los tercios italianos. Resulta que en esa época, el temor que se tenía en Italia era el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, acuérdense que ya después de las cruzadas empezó a formarse, los turcos empezaron a hacer un reino fuerte, y que después, sobre todo con la caída de Constantinopla en 1453, ahí ya se rompió un poco lo que era Europa Oriental y después el Occidente y Oriente. Y empezó, sobre todo con Otman I, empezó a crear un imperio. Un imperio que, como vemos en esta época, estamos hablando del siglo XVI, que ocupaba buena parte de Europa, a través del Danubio habían llegado ya casi a Austria, y por el sur ocupó todo el norte de África, la isla de Chile. Y estaban amenazando entonces a Italia, a las posesiones españolas, y sobre todo también a las posesiones del Papa. ¿Qué pasó entonces? Que se dieron cuenta los españoles que se había formado aquí en el Morfo de Corinto, en una ciudad griega, Naupaco, que los italianos dijeron Lepanto, que era mucho más fácil de pronunciar. Aquí en Lepanto se había juntado el ejército de Armada Otomana, y estaba irreservada. Y eso hizo que los reinos, el reino español sobre todo, prepagaran también un armado para luchar contra ellos. Estaban ahí y parece ser que los otomanos temían un poco esa fuerza que se había producido, que vamos a ver después, de los cristianos, y no querían atacar. Pero, ¿qué pasó? Donde siempre los que mandan están lejos de la acción, y entonces Celín II, que era el emperador otomán, le dijo, no, ataquen, acaben con los cristianos. Porque, acuérdense que en esta época, la lucha era no sólo entre país y país, sino también entre cristiano y musulmán, desgraciadamente. ¿Qué pasó entonces? Entonces, que el 7 de octubre de 1571 se produce la famosa Batalla de Lepanto. Como el mismo Cervantes dijo después, en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros. Carro, el pobre inocente no sabe lo que era la bomba atómica en ese momento. Resulta entonces que se enfrentan dos poderosos, dos poderosos ejércitos. Por un lado, la Liga Santa. La Liga Santa porque el Papa Pío V, que justamente después fue San Pío V, teniendo entonces esa influencia de los musulmanes en la parte cristiana, él tenía dos enemigos. Era por un lado estos, los otomanos, por otro lado los protestantes que habían avanzado mucho en Alemania. ¿Qué hace? Él llama entonces a los cristianos, a los poderes cristianos para unirse, pero Francia no quiere participar porque era medio aliada de los otomanos. Inglaterra, después de Enrique VIII, ya habían cortado sus lazos con la iglesia. En Alemania, los protestantes tampoco quieren saber nada. Así que al final, el único país fuerte que queda es el Reino de España, que manda nada menos que a Don Juan de Austria, que era justamente el hermano del rey Felipe II. Hermano bastardo, pero hermano. O sea, los dos eran hijos de Carlos V, el emperador. Entonces, el mismo Papa hizo crear esta bandera donde ven que está el Cristo en medio y a los dos lados están las tres banderas principales. La del Reino de España, Estados Pontificios, y la República de Venecia, que le interesaba mucho tener la libertad en el Mediterráneo. Por cierto, acuérdense que justamente por esto Imperio Otomar fue indirectamente que Colón llegó aquí a América. Porque no se podía comerciar trayendo las especias de Oriente, entonces Colón buscó el otro camino. Resulta que se enfrentan esos dos ejércitos y por el otro lado estaba el Imperio Otomano y los corsarios aliados que estaban en todo el Mediterráneo. Aquello debió ser no solo la más alta ocasión, sino el desastre que nunca jamás se había visto. Imagínense que había más de 200.000 hombres, había más de 600 embarcaciones, y por ejemplo las galeras, las galeras eran a remo, quiere decir que cada una tenía 80, 100, 120, entre esclavos, la chusma, justamente el nombre italiano de chusma, que después dio en español la chusma, era esa gente, prisioneros, o gente de mal vivir que estaba en los remos. Parece ser según algún testimonio que, discúlpenme, los brazos, las cabezas, las piernas, saltaban, había gritos, había humo, había ruido, había feroces, había lamestaciones, había blasfemias de todo tipo, y se puede imaginar que aquello fue un desastre. Seguramente los que han estado en el Vaticano, en el Museo del Vaticano, recordarán este fresco que figura allí, de la famosa Batalla del Pacto. Terminan venciendo entonces Juan de Austria con los cristianos, y en esa batalla es herido nuestro amigo Miguel. Resulta que, claro, como dice el profesor Mejías, que mencionamos antes, hubo cientos, miles de soldados, y hubo miles que sobrevivieron, también los que murieron, pero quizás se ha hecho el mito, se creó el mito de que Miguel había sido un gran héroe, y casi, casi, como yo me acuerdo que me enseñaron de pequeño en la escuela, casi como que fue el único, el gran héroe del Panto, el que, gracias a él, se salvó la cristiandad. Era un poco la teoría que existía entonces. Ya hoy día, con más estudios, ya desde hace años, ya se demuestra que, claro, fue uno de tantos, uno de tantos. Lástima que él, claro, como vino después, y él quería aprovechar esas heridas, porque fue herido en tres partes, no perdió el brazo, perdió solamente el movimiento de la mano izquierda, aunque recibió el nombre de Manco del Panto, pero bueno, es solo la mano. Después tuvo dos heridas, no, no se rían, que es una herida. Pensé que hubiera sido la mano izquierda. Así que, evidentemente, fue la mano izquierda. Fue también, recibió otras dos heridas, y entonces, claro, como hubiéramos hecho cualquiera de nosotros, hay que aprovechar eso. Vamos a aprovechar al máximo estas heridas que le trajo esta famosa batalla del Panto. Así que, un poco, así que, un poco, él, cuando regresó después a, más tarde, a España, empezó a escribir a todo mundo, y además, escribían en esa época, escribían en poesía, y él escribió una carta a Mateo Vázquez, que era el secretario de Felipe II. Y en ella, vamos a hablar con, gracias con nuestro amigo Víctor Saldívar, que nos va a hacer entonces, un poco de Don Miguel, nos va a leer lo que él escribió, entonces, a Mateo Vázquez, explicando cómo se encontraba él. Como se dan cuenta, por este pequeño poema que él escribió, es muy orgulloso, y con mucha falsa humildad. Adelante. Y por una parte lo pone así, a esta dulce sazón, yo, triste, estaba con la una mano de la espada asida, y la otra, sangre derramaba. El pecho mío, de profunda herida, sentía llagado, y la siniestra mano, estaba por mil partes, ya rompida. Pero el contento fue tan soberano, que a mi alma llegó, viendo vencido el crudo, cuerpo infiel por el cristiano, que no echaba de ver si estaba herido, aunque era tan mortal mi sentimiento, que a veces me quitó todo el sentido. Qué lindo, ¿no? O sea que... Como se diría en Sudamérica, se mandó la par. Dirían un poquito, pero él tenía que hacerlo, porque no tenía... Como soldado, lo valía mucho, acababa de entrar en el ejército, hacía ocho meses que había empezado, desde tocar la batalla, y entonces tenía que aprovechar esas heridas. Resulta que se queda, se queda todavía por allá, en el reino de Nápolis, como soldado. Estuvo unos cuatro o cinco años participando en pequeños enfrentamientos, pequeñas batallas, e incluso tuvo tiempo, incluso tuvo tiempo de tener relaciones con Silena, ese Silena, él llamaba poéticamente a una mujer de Nápoles, una nápolita de Nápolis, con la que tuvo un hijo, ¡ah, qué pobre! Yo creo que desde inicio lo condenó para toda su vida con ese nombre que le puso, Promontorio. No hubiera que llamarlo un hijo Promontorio, pero bueno, así fue este hijo, después, él mismo nos dice en una de sus obras que este Promontorio fue soldado, pero después se perdió, la vida de él ya no se supo nunca más. Entonces, como veía que allí en Nápoles no iba a progresar nada, ni como soldado, ni como secretario de alguien, a pesar de que ordenara cohabida, entonces, pide permiso para regresar a España. Pide permiso, y entonces obtiene una licencia firmada por don Juan de Austria, que era el capitán general, el vencedor del Panto, y al mismo tiempo una hoja de servicios del duque de César, que era en ese momento el rey de Nápoles. Esas dos cartas eran su esperanza y fueron su permisión, porque resulta que él sale en la Galera Sol, siempre salían las naves en el Mediterráneo, un grupo de naves, una flota, por miedo justamente a los piratas o los ataques de los bandoleros. Resulta que acercándose ya a España hay una tormenta y se pierde la nave, la nave Sol, se queda sola y justo cuando estaba enfrente de las costas, de la costa Brava, frente a Patafugueser, más o menos, es atacada por una flotilla turca que los capturan y se los dan como esclavos a un relegado griego de Arimami. Lo peor fue que, claro, sacándole todas las cosas que tenía, se dan cuenta que tiene esos dos documentos, y dijeron, este es un hombre importante, entonces, este es un ilustre cautivo, pedimos por él, vamos a pedir por él 500 escudos, que eran, dice, más o menos, dos kilos y medio de oro, era muy difícil conseguirlo. Total, que el pobre lo mandan a Argel. Una palabra sobre estos piratas berberiscos, no es que fuera en esa ocasión solo, sino que ya existía, repito, desde las cruzadas, que hubiera piratas berberiscos atacando a los navíos, porque resulta que acá en norte de África era un, era un, una región muy pobre, una región desértica, no había nada, estaban nomás los berberes, los meduinos, gente del desierto, solo modernamente con el petróleo ha cambiado un poco esa región, pero antes era, y ni siquiera, pero antes era horrible, y entonces se dedicaban, pues eso, a lo más fácil, gente de costa, gente de mar, en Argel, pues con, con lanchas más rápidas, vederos más rápidos, atacaban, no solo a los barcos, sino también a la costa, y por eso si van a España, seguramente a Nile, seguramente han visto, aquí la costa de, el Cabo de Gata, toda esta costa de Málaga, Galmería, Valencia, y arriba la costa de Abraba, hay de vez en cuando en la costa esas especies de torres donde se encontraban los vigías y o prendían fuego para avisar o lanzaban el grito ¡Boros en la costa! Y ahí entonces todo el mundo tenía que esconder porque aquello era muy bravo. Esa es la expresión entonces. Argel, por otro lado, era entonces una ciudad muy importante del Mediterráneo por eso, porque todo el mundo acudía ahí, todo el mundo ilustre y mundo desarmado. Ahí había muchos, por supuesto, bereberes, muchos árabes, muchos turcos, muchos cristianos renegados y la ciudad florecía sobre todo con estos esclavos que traían capturados que vendían después como esclavos y sobre todo si eran cristianos lo vendían muy bien en todo el norte de África. Ahí está nuestro amigo Miguel, nuestro amigo Miguel, nada menos que cinco años y medio cautivo. Son muchos, cinco años y medio. Por un lado son muchos, por otro lado piensen lo que es cinco años y medio lo que da para pensar en cosas. Cosas buenas, por supuesto, cosas buenas. Da para pensar entonces todo eso hizo que él de toda su experiencia era todavía joven cuando llegó a cuando llegó a Italia tenía veinte, veintiún años ahora iba a pasar unos treinta pero todo eso dio para ir recapacitando en su en este refugio. Se tiene escrito escrito de un documento de Madrid donde se especifica que justamente el padre se presentó en Madrid ante las autoridades para que hicieran un registro diciendo oiga, él es noble, es un soldado, ha luchado en el Panto pero yo no tengo dinero para liberarlo así que por favor a ver si se encargan de lo que pone por ser pobre el padre no le podrá rescatar. Claro, no se quedó aparte de pensar no se quedó tranquilo Miguel sino que organizó al parecer cuatro escapados la primera fue al año ya no aguantaba más entonces con un grupo de otros de otros cautivos se fue a pie hasta Orán lo agarraron después regresó al hermano Rodrigo las hermanas pudieron juntar dinero porque era poco lo que pedían lo liberó y se quedó sola dos veces más la última la última tiene como recuerdo esta gruta de Cervantes que todavía existe en Ángel y está frente a la costa y es donde él se refugió en el último intento de escapada pero fue traicionado por el mismo que había organizado todo incluso de suceder sacó doble pago por lo que iba a liberar y por decir a los otros que no liberaron infelizmente llegaron en 1580 dos padres de la Orden de la Santísima Junidad y de los cautivos esta era una orden que se fundó en el siglo XII por un sacerdote un sacerdote que se llamaba Juan de la Mata en París que un día diciendo misa de pronto tuvo una revelación y vio como está en el sello de la congregación vio a un Cristo que estaba con una mano con una persona blanca y otra un negro y dos cautivos entonces pensó acuérdense que estamos siglo XII y hasta las cruzadas hay muchos cautivos de ambos lados entonces pensó una orden religiosa para liberar del cautiverio a estas personas sobre todo las personas que no podían pagar así que llegan estos dos sacerdotes en seguida uno de ellos librara varios de la religión pero el problema era que 500 ducados eran muchos tenían apenas 300 y un poco más y al final pudo juntar los 500 justo cuando estaban ya por el Pachá Mujabí estaba a punto de llevárselo a Constantinopla y entonces sí que hubiera sido dificilísimo pero en fin lo consigue consigue reunir esos 500 y es ahí cuando después pudo escribir varias de las obras relacionadas con ese cautiverio en Arger regresa a España pero y Dan soldado pero pobre qué triste de qué valían esos títulos igual llega Aldenia después pasa Valencia va a Madrid va a Lisboa buscando siempre detrás de Felipe II del rey buscando la la frase la frase digamos típica la frase decisiva era hallar merced que es como decir oiga denme algo denme trabajo entonces él iba hallando merced buscando hallar merced en un lado en el otro en el reino y demás pero no conseguía nada y entonces desesperado de que en carrera militar no iba a ascender quería ser capitán no iba a poder ser nada entonces renuncia a eso e intenta pedir un puesto en Cartagena de India estaban buscando un puesto de un responsable se presenta y queda en los archivos la famosa frase mejor busque por acá en que se le haga merced o sea que olvídese allí no tiene usted nada que hacer así que un poco desesperado viendo que alternativa podía tener de rico decidió volcarse en la escritura pero todavía tuvo tiempo de tener su relación amorosa con doña Ana de Villafranca y tuvo una hija por supuesto una hija natural o bastardo como decían una hija que a los 15 años ya le dio el apellido de Saavedra y después la recogió en su familia por lo menos una parte positiva de él resulta que hay un amigo suyo al que le había prometido que si moría por favor recogiera todas sus obras y las publicaras y ese amigo vivía en Esquibias Esquibias es un pueblito que está cerca de Madrid o sea que está en plena mancha y allí fue entonces a recoger estos documentos cuando se encontró con Catalina Catalina de Salazar y Palacios Catalina de Salazar y Palacios había quedado huérfana pero y el padre la abandona también felizmente tenía un tío su tío Juan de Palacios que era el párroco y entonces desde chiquita la cuidó le enseñó cosa que no era normal la enseñó a leer a escribir a hacer cuentas e incluso después le enseñó griego e hizo que leyera ciertas obras clásicas o sea que era dentro de todo una muchachita cuinta ¿qué pasó? ella de 19 años se enamora perdidamente de don Miguel de Cervantes de 37 para que vean que Vargas Llosa no es el primero ya hubo antes esas relaciones y la seguirá viendo era una admiración parece ser que realmente admiraba a Catalina a este señor mayor que ella pero oculto que había estado el de Panto que había recorrido Italia se enamoró perdidamente de él justo el testigo de esa boda fue Alonso Quijada de Salazar quiere decir que ahí pasó pasó con él el tío era oh tío por la parte del padre le cedió una casa por dos años y medio estuvieron viviendo juntos en esa casa y parece ser que ahí es donde él empezó a escuchar a la gente de la mancha a recibir historias a saber cómo hablaban a saber cómo comían todas esas costumbres que después reflejaría en Don Quijote de la mancha precisamente resulta que Doña Catalina con más y son menos durante 30 años le fue fiel y permanecieron juntos ella tiene una frase muy linda en una biografía que se ha hecho justamente en el mes que se ha hecho ¡Suscríbete al canal!